Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. No hay acuerdo a la vista. Compañeros, como vemos cualquier acuerdo legislativo en Washington necesita líderes con el poder de decir sí, la capacidad de hacer cálculos y entregar votos, y la habilidad de vender un compromiso como la mejor victoria disponible, o la destreza para evitar el desastre. Los administradores fiscales de la nación en ambos extremos de Pensilvania a Beno finalmente pueden estar llegando a alguna parte después de meses de fanfarronear sobre el límite de la deuda. El martes, el presidente Biden, el presidente Kevin McCarthy, Republican California, y otros líderes del Congreso se reunieron nuevamente. Habrá más reuniones diarias y llamadas telefónicas, y McCarthy dijo que estaba complacido de que Biden eligiera juntar a su equipo de la Casa Blanca con el equipo del portavoz para cambiar el alcance de un proceso difícil de manejar que incluyó a docenas de jugadores, The Hill. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalonda Young, una ex asistente legislativa experimentada, dirigirá las conversaciones para la Casa Blanca junto con el principal asesor político y de política de Biden, Steve Richady, un veterano de compromisos presupuestarios pasados de West Wing durante los años de Clinton y Obama. Es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana. No es tan difícil llegar a un acuerdo, dijo McCarthy a los periodistas. No dijo cuán desafiante sería un compromiso potencial para que su conferencia conservadora lo bendiga. Biden, según la Casa Blanca, recordó a los legisladores que ninguna de las partes obtendrá todo lo que quiere. Resultado, una pizca de progreso. Un montón de asuntos difíciles por delante. Solo quedan días para levantar la autoridad de endeudamiento de la nación y pasar esas y otras soluciones fiscales a través de la Cámara y el Senado y convertirse en ley antes de cualquier colapso económico. La secretaria del Tesoro, Janet Yavan, advirtió el martes que el incumplimiento podría desencadenar una recesión. Entre los demócratas del Senado, existe una preocupación subyacente que no mejoró mucho el martes sobre la trayectoria de las discusiones sobre el techo de la deuda. Creo que nos dirigimos hacia una decisión sobre la enmienda 14, dijo el senador demócrata Peter Welch, ex miembro de la Cámara durante ocho mandatos. El presidente, que enfrenta mucho en juego y poco tiempo, se apresurará a regresar el domingo de lo que había sido planeado como un viaje a varias naciones. Pero ahora se limita a participar en la cumbre del Grupo de los Siete en Hiroshima, Japón de Associated Press. Y tú dime, ¿qué opinas? En otras noticias amigos. ¿Por qué Biden debería acabar con la farsa del límite de la deuda de una vez por todas? Como sabemos compañeros, no debería sorprendernos que la reunión del presidente Biden con los líderes del Congreso no produjo nada. Para ganar el cargo de orador en la votación número 15, el líder de la mayoría Kevin McCarthy otorgó al Freedom Caucus un veto sobre cualquier acuerdo. Y hasta ahora, el grupo de derecha ha dejado en claro que no se conformará con nada que no sea una transformación radical de la gobernabilidad de este país. Sería preferible una suspensión de pagos nacional y una recesión global casi segura a la promulgación de cualquier cosa como la extraña legislación que la Cámara aprobó por un solo voto. Taro Biden tiene una opción mucho mejor, eliminar el riesgo del límite de la deuda de una vez por todas. Amigos, pues el límite de la deuda ha perseguido a la política estadounidense durante tanto tiempo que muchas personas han llegado a aceptarlo como algo normal o inevitable. No lo es. Ningún otro país avanzado tiene un límite de deuda que lo lleve periódicamente al borde del incumplimiento. Y la sección IOM 4 de la enmienda 14 establece que la validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por la ley, no será cuestionada, lo que prohíbe que cualquier ley interfiera con la capacidad del Tesoro para realizar los pagos autorizados por el Congreso. Tampoco son normales las negociaciones sobre el límite de la deuda. Para empezar, nunca ocurren cuando los republicanos controlan la Casa Blanca. Los líderes demócratas insisten en que la suspensión de pagos es contraria al interés nacional y votan por aumentos incondicionales del límite de la deuda, incluso cuando la deuda añadida provino de una legislación republicana a la que se habían opuesto. El presidente Trump dijo, no puedo imaginar a nadie usando el techo de la deuda como una cuña de negociación. Pero cuando un demócrata es presidente, los republicanos comienzan a hacer demandas. Aún más notable, a diferencia de cualquier tipo de negociación normal, los acuerdos de límite de deuda no implican que las partes intercambien cosas que la otra quiere. Los republicanos no pretenden querer un default, en cambio, exigen amplias concesiones para votar por algo que dicen apoyar. Esto no se parece a que los demócratas intercambiaran recortes de gastos por el acuerdo de los republicanos de aumentar los impuestos a los ingresos más altos o los acuerdos de alivio de la anterior era donde los republicanos aceptaron una compensación por desempleo ampliada a cambio de subsidios comerciales de gran alcance. En las negociaciones normales, cada lado se detiene cuando el precio de las concesiones adicionales del otro lado excede el valor de esas concesiones. Debido a que los republicanos no ofrecen ninguna concesión al programa político de los demócratas, sino que simplemente aceptan renunciar a forzar una calamidad económica, no tienen motivos para moderar sus demandas. Amigos e incluso si el presidente Biden se retira, el mismo tipo de extorsión volverá el próximo año, porque los republicanos de la Cámara están ofreciendo solo un modesto aumento en el límite de la deuda. Al forzar un recorte inmediato de un tercio en las asignaciones anuales fuera de la defensa y la atención médica de los veteranos, lo que prácticamente garantiza una recesión grave, y cancelar Marekedi la asistencia alimentaria a los desempleados, el proyecto de ley republicano de la Cámara podría dañar la economía incluso más de lo que lo haría un incumplimiento. Esta crisis es totalmente artificial. El déficit federal ha estado cayendo dramáticamente. Los mercados no muestran preocupación por el déficit, los inversores compran alegremente bonos del tesoro a tipos de interés casi históricamente bajos. De hecho, los republicanos de la Cámara no se toman en serio su propia retórica sobre el déficit. Su legislación de límite de deuda incluye una disposición que aumentaría el déficit 120 mil millones de pesos al reducir los esfuerzos de aplicación contra las trampas de impuestos de ingresos altos. Y están preparando una legislación costosa para ampliar las exenciones fiscales a las empresas. Y tú dime. ¿Qué opinas? Por último amigos. ¿Cómo se benefició De Santis de la política cambiante de Florida? Faltaban poco más de dos meses para las primarias para gobernador de Florida de 2018 y Ron DeSantis estaba en problemas. Las encuestas lo mostraban muy por detrás del entonces comisionado de agricultura Adam Putnam para la nominación republicana, y una larga lista de influyentes republicanos de Florida se habían alineado en su contra, eligiendo respaldar a un favorito del establecimiento sobre un congresista relativamente desconocido pero firmemente conservador. Entonces cayó un rayo. El presidente Donald Trump duplicó su respaldo a De Santis, las encuestas se inclinaron enormemente a su favor y los votantes republicanos de Florida le otorgaron una asombrosa victoria de 20 puntos en las primarias. Honestamente, nunca había oído hablar de él hasta que comenzó a postularse, dijo el ex senador Mel Martínez, R. Fla. Y yo, como tantos otros, estaba apoyando a Adam Putnam. Y entonces Donald Trump agitó la varita mágica. Pasó del 20% hacia abajo al 20% hacia arriba y ganó la primaria. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, activa la campana de notificación para que estés al DIA con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.